¿Tienes poco tiempo y quieres entrenar intenso? Pues normal, vamos todo el día de prisa y corriendo a todos sitios, así que es normal que tengamos falta de tiempo. Pero no pasa nada, porque estamos aquí para ayudarte. Mi nombre es Javier Ortiz, soy entrenador personal en rendimiento y salud y vamos a comenzar con un nuevo entrenamiento. Pues para hoy te propongo un trabajo de hemisferio superior, ejercicios de empujar y traccionar. Lo vamos a dividir en tres tareas. La primera de ellas va a ser un empuje, un empuje vertical, que lo podemos hacer o con una mancuerna pesada o puedes coger una mochila bastante pesada. Si trabajamos con mancuerna, con una mano aquí, me ayudo un poquito de las piernas y empujamos hacia arriba. Hacemos tres con una mano y tres con la otra. Si lo haces con mochila, con las dos manos a la vez. La segunda tarea es una cargada. Igual, lo vamos a hacer desde las rodillas, vamos a cargar el peso al hombro. Si lo hacemos con mancuerna, tres de cada lado. Si lo hacemos con mochila, arriba, seis en total. Y luego vamos a bajar al suelo y vamos a hacer nueve flexiones de brazos. Vamos a hacer cuatro rondas y vamos a trabajar tres minutos y a descansar uno. En esos tres minutos vamos a dar tantas rondas como sea posible. Es decir, cuando acabes las flexiones, vuelves a comenzar con los empujes. Hasta donde lleguemos. Descansamos un minuto y donde nos hayamos quedado, retomamos. ¿Vale? Pues vamos a por ello. Pues preparados, cogemos el peso, tu mancuerna o tu mochila y comenzamos en cinco segundos. Vamos a por ello. Venga, prepárate. Si lo haces con un helado, tres por lado. Y tres. Eso es. Recuerda intentar trabajar pesado, ¿vale? Ya que va a ser un entrenamiento exprés. Arriba y abajo. Dos. Y si lo haces con mochila, que lo haces con los dos brazos a la vez, trabajas a seis repeticiones. Uno. Dos. Y tres. Y ahora nos vamos a por las flexiones. Nueve. Uno. Dos. Tres. Uno. Cuatro. Cinco. Y ahora más o menos en un minuto estamos. En torno a un minuto, un minuto quince por ronda, iríamos perfectos. Venga, arriba. Eso es. Arriba. Las cargadas ahora. ¡Vamos! ¡Está bien! Muy bien. Eso es, mira que las puedes partir, tómate tu tiempo, siete, ocho, no, siete, ocho, esta, y nueve, muy bien, venga, hasta donde lleguemos, vamos a por ello. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo heavy. bien bueno pues fíjate yo me he quedado en las en las cargadas en las he hecho todas así que a mi me tocará comenzar en las flexiones si te has quedado suponte en la cargada número 2 del primer brazo pues continúas cargada 3 del primer brazo y las 3 cargadas del siguiente si estás haciendo las rondas en menos de un minuto es probable que necesitemos subirle un poco de peso vale no nos no deberíamos ir mucho más rápido de un minuto por ronda recuerda son entramientos express son entramientos exigentes entonces por favor vamos a intentar darle ese punto de exigencia que necesitamos vale venga segunda ronda a por ello nueve arriba eso es ya va pasando equipo segunda ronda de este bloque muy bien muy bien venga ya nos va quedando menos ánimo eso es y 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 concéntrate y a seguir sumando y y micro pausas entre una tarea y otra o entre repeticiones venga un minuto un minuto más vamos a por ello arriba 10 segundos vamos a aprovechar algunas repes 10 segundos vamos a aprovechar algunas repes eso es bueno pues último minuto de descanso vale te voy a repetir una vez más es importante que tengamos claro a qué a qué tipo de entrenamiento nos podemos y nos debemos acoger recuerda que ningún entrenamiento va a ser tan efectivo como si tienes la supervisión de un especialista vale entonces si tienes posibilidad por favor no dejes de acudir a tu centro de entrenamiento o consultar con tu entrenador de confianza pero recuerda que estos entrenamientos este en concreto que estamos haciendo hoy es de un nivel de exigencia físico elevado muy elevado tanto de esfuerzo físico como de técnica venga últimos tres minutos vamos a por ello dos cinco seis cuatro nueve eso es venga arriba arriba un dos dos un dos dos 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 10 1 3 Venga, solo un minuto y medio para terminar. Ya lo tenemos. 4 7 Venga, y últimas dos para mí. Vale, flexiones. No creo que me dé tiempo más. Menuda pena, me da. Bien. 9 10 4 Y empujes. Menos mal que no hay más. a ver si acabo esto vale wow bueno pues hasta aquí otro entrenamiento más no te olvides hoy entrenamiento de muy alta exigencia tanto física como técnica no es un entrenamiento para todos este entrenamiento es para experimentados si te ha gustado suscríbete a nuestro canal te vamos a dejar también por aquí arriba unos enlaces a vídeos de estiramientos que puedes utilizar ahora y de movilidad y te esperamos en el próximo capítulo gracias nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo